A continuación, las 5 notas electorales del día. Debido a que en una primera etapa no alcanzó el número mínimo requerido de ciudadanos para cubrir las vacantes de supervisores y capacitadores electorales, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó en sesión extraordinaria con carácter de urgente la ampliación del plazo para el próximo 10 de abril. El Instituto Electoral de Quintana Roo otorgó un nuevo plazo de 24 horas para que los integrantes de la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo, integrada por PRD, PT, Movimiento Ciudadano y más, den cumplimiento con las acciones afirmativas en la inscripción de sus candidatos. Marisol Ortega López, alcaldesa con licencia de Tepe Apulco y candidata a diputada local, fue citada para el próximo 19 de abril por un juzgado de oralidad a la audiencia inicial en su contra por el delito de privación ilegal de la libertad. Las acusaciones de corrupción eclipsaron el primer debate presidencial. Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez realizaron más de 50 propuestas, sin embargo, los casi 120 minutos del primer frente a frente estuvieron marcados por señalamientos de propiedades no declaradas, negocios ilícitos, falta de transparencia, relaciones impresentables y de tapaderas de actos indebidos. Las fallas técnicas que se presentaron en el primer debate presidencial sobre el cronómetro y que por segundo no pudieron ver los candidatos no resultó en una afectación sustancial en los tiempos, aseguró el Instituto Nacional Electoral. Esto fue las 5 notas electorales del día.